Buenas tardes, muchas gracias. Siempre es difícil para mí estar en este espacio, que tantas veces lo vio a uno de nuestros maestros, como sigue siendo, en el esparrasco. Lo vio dar plaza y también lo vio soportar los embates en estos mismos espacios, de quienes en estos mismos espacios siguen coctados, porque siguen coctados por el pensamiento y el poder político, económico, que ha sucundido a las mieles de algunas vitrinas o de algunas marquesinas, pero fundamentalmente de algunas comodidades, porque a veces ni siquiera es polinero. Y lo que cuenta Ana en su relato tiene que ver con lo que se vive en nuestros territorios, no solo en nuestro país, en todos nuestros territorios. Creo que es Garrido, Manuel, ¿no? También, corregime. Emanuel Garrido es un compañero que, que siendo funcionario de una municipalidad, responsable de un área de medio ambiente, denunció que se estaban fumigando las escuelas. Y entonces el intendente, que lo había puesto a él como funcionario de medio ambiente, por cumplir su trabajo de denunciar que se estaban fumigando las escuelas, lo echó de la municipalidad, porque no podía poner en riesgo a los fumigadores. Y Emanuel también es lo que nos enseñan y nos marca en el camino de la ciencia digna, aunque no sea científico. Como Ana, como las maestras de la ACMER, ese gremio de docentes en Entre Ríos, que hizo posible que una ciudad como Basaviduazo, con más de 10.000 habitantes, recibiera toda la semana pasada a 190 jóvenes que pretendían ser médicas y médicos y tenían que transitar su última evaluación final y salían del campamento sanitario, que es el dispositivo que tenemos en la Facultad de Medicina de Rosario para evaluar como último examen a nuestros médicos o a nuestros estudiantes, a ver si pueden ser médicas y médicos, debía hacerse ahí en Basaviduazo. Algunas de las imágenes documentales de Pablo hablan y retratan a algunos hermanos, hermanas de Basaviduazo, que también son afectados y muestran en sus cuerpos o llevan en sus cuerpos las marcas de este modelo que ya ni siquiera para nosotros es un modelo antropocéntrico. Hasta hace un par de semanas en las clases que damos en la carrera de Medicina en Rosario y también en la Universidad Nacional de Chaco, Australia, a San Sáenz Peña, en Chaco, cuando hablamos de paradigmas y cómo se construye el conocimiento, hablábamos de, bueno, dos grandes campos paradigmáticos, del antropocentrismo y el mitocentrismo. Y después de lo que hemos seguido aprendiendo en estos días, nosotros estamos convencidos de que ya ni siquiera estamos siendo víctimas de un modelo o de un paradigma antropocéntrico, sino que es peor, porque el antropocentrismo, que no era bueno, al menos ponía en el centro a algún ser humano que terminaba siendo una especie viva. Pero el mercadocentrismo ha llegado para hacernos saber, convencernos de que ya ni siquiera los seres humanos tenemos derecho a sentirnos que podemos ser parte de algo. No es una loa el antropocentrismo, que quede claro. Es una mirada preocupante de cuánto peor estamos de lo que al menos nosotros creíamos hasta hace un tiempo. Y digo esto porque la mesa era hablar sobre algo tóxico, sobre soberanía alimentaria. Si nosotros venimos desde el campo de la salud, entendemos que no podemos no hablar de salud si no hablamos de soberanía alimentaria. Porque no podemos no hablar de salud si no hablamos de qué es lo que nos permite a nosotros como seres vivos llevar adelante nuestras funciones vitales y eso es el alimento. Por eso decidimos hace varios años en la carrera de medicina en Rosario empezar a poner en discusión de qué se trata lo que comemos y cómo se produce lo que comemos. Por eso entendemos que es necesario que rescapemos al menos dos dimensiones que nos han hecho creer que ya no tienen sentido en las vidas modernas para poder pensar en salud. Nosotros decimos tenemos que rescatar dos dimensiones olvidadas que son la dimensión diversidad y la dimensión tiempo como dos dimensiones esenciales para la vida. Sin diversidad y sin tiempo no hay vida. ¿O acaso nosotros realmente nos creímos que fuimos creados en los siete días? Decían más temprano que diez mil años para diagnosticar el maíz. Paracenso que tantas veces es mencionado por quienes sostienen estos morenos venenos de adictos cuando dicen no, quizás Paracenso dijo que nada es veneno que todo es veneno que la dosis hace al veneno y es verdad para hacer eso dijo eso en 1498 cuando las sustancias no se fabricaban derivadas del petróleo en un laboratorio sino sino que se obtenían de la mezcla paciente y estudiosa de los elementos que la naturaleza nos ha dado porque el mismo Paracenso dijo lo que pasa es que algunos están acostumbrados a leer poquito se olvidaron de leerlo completo que nada que sea bueno puede ser realizado por medio que no sea natural y sería interesante proponerles a los amantes de esta ciencia hegemónica mercadocéntrica que nos digan que de natural tiene mezclar género y distintas especies en un laboratorio o producir química sintéticamente para eliminar la vida y hacernos creer que son para garantizar que aumente la producción de alimentos en el mundo nosotros entendemos que el gran desafío que tenemos como colectivo en primer lugar es recuperar la humildad de las bacterias y los virus las bacterias y los virus que no pretenden que todos seamos bacterias y virus que se las arreglan para comunicarse entre ellas y desde hace 15 mil millones de años andan por este lugar a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho nosotros para eliminarla olvidándonos que somos bacterias nosotros 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 entendemos que necesitamos si queremos pensar la salud si queremos construir futuros saludables recuperar la capacidad en primer lugar de deconstruir los conocimientos hegemónicos mercadocéntricos negadores de la diversidad que nos han querido imponer y de hecho nos han impuesto a muchos de nosotros y que en estos espacios se reproducen con una facilidad y una excelencia extraordinaria por eso saludamos que un espacio un festival internacional de cine un espacio convocado desde el arte sea también un espacio que nos invita a pensar la vida y a pensar la vida en los espacios académicos para repensar qué es lo que hacemos en estos lugares cuando nos decimos que estamos formando profesionales en las universidades públicas en Argentina por ejemplo que nuestro trabajo y nuestra formación nos toca ser docentes hemos elegido ser docentes universitarias y trabajar en el campo de la salud desde la docencia universitaria y la formación de trabajadores de la salud y hemos decidido que nuestros compañeros estudiantes que pronto serán graduados de medicina no puedan terminar su carrera sin vincularse con las comunidades yo sé que fuimos invitados entre otras cosas por el trabajo de campo que hacemos un trabajo de campo que nos ha permitido recorrer al día de hoy desde el año 2010 26 localidades en nuestro país nos ha permitido encontrarnos con 87.382 personas en esas localidades es el 63,5% de todos los que viven en esas 26 localidades desde el año 2014 al 2016 en esas localidades que visitamos en ese periodo de tiempo hemos visitado el 70% de los vecinos con los que hemos tenido contacto desde el 2010 hasta ahora y en esos lugares siendo casa por casa preguntarle a cada vecino en el duerme en el que vive qué problemas de salud tiene hemos logrado construir un perfil epilineológico de las regiones que no curiosamente sino como parte de un proyecto planificado de utilización de nuestro territorio como espacio de exterminio a partir de la experimentación de estas sustancias transgénicas y químicas hoy han cambiado su forma de enfermar y de morir y hoy tenemos en esas localidades como primera enfermedad crónica más frecuente los problemas cardiovasculares pero la segunda son los hipotiroidismos las terceras son las diabetes las cuartas son las enfermedades respiratorias crónicas como el asma y las principales causas de muerte no son las causas cardiovasculares sino que son las neoplasias venimos de San Salvador el sábado pasado con el equipo que dirige el doctor Damián Marini le presentaron un informe de un trabajo científico que hicimos el año pasado recorriendo el 20% de esa localidad en el que demostramos lamentablemente demostramos con mucho dolor demostramos que las vecinas y vecinos de San Salvador que se movilizaron hace más de un año para exigir que se ponga la lupa en lo que se estaba haciendo alrededor de San Salvador no eran exagerados no eran locos no eran histéricas eran vecinos preocupados porque leían la realidad en San Salvador entre ríos en el periodo que va desde el año 2010 al año 2015 ha habido un incremento de los casos nuevos de cáncer por quinquenio que si solamente tomamos esos últimos 15 años y nos concentramos en los últimos 5 de esos 15 años en los últimos 5 de esos 15 años vamos a encontrar el 47% de los casos nuevos de cáncer de esa localidad y esto es porque en esas localidades entre otras cosas la química llega por el aire como lo mostró el equipo de la Universidad de La Plata la química llega por la tierra pero sobre todo por los alimentos le pedí a Carlos que me avise cuando fueran 7 minutos para no hablar más de 10 debo estar más o menos en los 11 pero quiero terminar diciendo algo que me parece que no es menor en nuestra actividad nosotros también evaluamos a los niños de estos pueblos y de 10.750 niños que hemos evaluado desde el año 2010 hasta hoy niños de entre 3 y 12 años el 39% o ya hizo eso o está con sobrepeso o dentro de lo que son los parámetros normales para la edad que están en la tercera columna en la columna que es la que está cerca a la obesidad y al sobrepeso en esos pueblos donde viven esos niños la atracina está en el aire en el agua y en la comida y la atracina en el año 2015 ya fue demostrado en los laboratorios interfiere con el desarrollo de los índices de masa corporal de las personas alterando los metabolismo e incorporando mecanismos que inducen la obesidad a las personas en esos pueblos nosotros encontramos una tasa de incidencia bruta de cáncer que es de 397 cada 100.000 habitantes cuando según los datos oficiales en Argentina esa tasa es de 226 cada 100.000 ¿podemos entonces hablar de salud? ¿podemos enseñar a los estudiantes de medicina de nutrición sobre la salud sin agendar cómo estos modelos veneno dependientes nos están atravesando cotidianamente? nosotros creemos que no por eso aprovechamos este espacio para saludar la posibilidad de encontrarnos para saludar la posibilidad de transformarnos también en semillas como alguna vez nos dijo Andrés y por sobre todas las cosas para que salgamos a trabajar colectivamente desde la humildad que es una condición indispensable para las construcciones colectivas en la denuncia del ecocidio que se está llevando adelante en el planeta sobre todo con las poblaciones que vivimos en estas latitudes del fin muchísimas gracias aplausos 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 aplausos